buenas tardes y me gusta cómo está la escuela excelente qué bueno qué bueno y oiga usted sabe más o menos lo que pasó en la ut o sea nos comentaron así lo que pasó de la amenaza de bomba y así pero usted sabe más o menos si fíjate que hace poco menos de 24 horas alrededor de las 4 la tarde del día de ayer hicieron una llamada al 911 puesto que en el buzón el correo electrónico de la ut cancún había llegado una amenaza de que existía una bomba en el lugar de manera inmediata desalojaron el plantel afortunadamente no había muchos alumnos por la hora pero se veía personal administrativo y personal docente llegaron llegó sedena llegó todas las autoridades que están involucradas en un plan de inmediato cuando hay una amenaza de ese tipo y cómo fue el proceso de investigación fíjate qué el rector julián estará dio a conocer que habían llamado no había llevado llegó un correo al bosón de sugerencia al lugar de sugerencias de la ut donde nos amenazaban que había una bomba que había que desalojar la dice el rector que tenía muchas faltas de ortografía y con una pésima redacción por y aparte la policía cibernética estuvo averiguando y que fue enviado ese correo y luego inmediatamente él lo eliminaron o sea no hay forma de saber dónde salió porque no encontraron el lugar entonces podría traducirse a una broma de mal gusto bueno hoy hace unos momentos dicen que es una broma porque ya revisaron todo todo el plantel hay perros perros que están entrenados para eso lo revisaron todo el plantel educativo y hacer no ser tuvieron a conocer que no encontraron ningún artefacto en la boteca aunque bueno qué bueno pero digo una amenaza no hay que tomarlo en broma sí claro porque en este mundo de cada personaje porque si imagínate que lo tomaran a broma y no fuera no la ut de cancún suspendió clases hoy no hubo clases mañana no hay clases viernes y el lunes es día festivo entonces van a regresar a las aulas el próximo martes fíjese que yo estaba leyendo que un suceso similar pasó en la ut cuando les di hendrix rubio era la rectora sucedió hace ocho años entonces es similar no el caso si una mena una amenaza digo no hay que tomar nunca precauciones en vano se dice si hay un problema hay que si mejor prevenir que la venta venir y todo digamos también que mal gusto de esta persona de hacer este tipo de bromistas totalmente pero las autoridades actuaron como debiera ser inmediatamente retirar plan de retirar a las personas avisar a 911 llegan las autoridades revisan todo el plantel hoy determinaron hace unos momentos que no encontraron un artefacto y ya dicen pues es una broma de mal gusto entonces debido al puente van a regresar hasta el martes a la escuela exacto porque hoy no hubo clases porque las autoridades estaban revisando el lugar ayer inmediatamente cuando llegó la amenaza desalojan inmediatamente empiezan a entraron los personajes preparados para ello igual con los binomios el canino no el perro si son los que olfatea revisaron no encontraron nada hoy en darle hoy en hace rato determinan que no hay nada que solamente fue una falsa alarma pero ya ellos se habían programado que no hay clases ni hoy ni mañana ni el lunes por el día festivo y el martes de reglas pero vaya vaya susto no nos imagínate sí claro que los chavos los mismos chavos la preocupación la preocupación de que la ut una amenaza y digo no hay que tomar esas cosas como juego porque la gente te iba a veces actúa sin medir las consecuencias y esa creo que es una broma de mal gusto que no debiera pasar así es pues muy bien gracias y formas a los chavos si te pregunten vamos a comerlo ahora en la comida y ya se hambre está